1, 2, 3, 4, 3, 2 Hola people, yo soy Daisy y como les dijimos la semana pasada MTV Internacional se vino a Chile Estamos ahora en el Cerro Santa Lucía que como pueden ver tiene muy buena vista de la ciudad de Santiago Bueno, hoy vamos a pasear muchísimo, también nos vamos a encontrar con Jorge González El ex líder del grupo Los Prisioneros, quien está lanzando su nuevo álbum como solista Y bueno, ¿qué más tenemos? Por supuesto, todos estos videos Stephanie Salas de México con Ave María De Chile, un nuevo video de La Ley El nuevo tema de Juan Luis Guerra y 440, Mal de Amor en Vivo El retorno de Janet Jackson Y naturalmente Jorge González estrenando su primer video como solista Ok, ahora para comenzar con la música, nosotros que siempre estamos en el norte presentando videos del sur Ahora que estamos en el sur, pues vamos a comenzar con un video del norte El barrio pues con el amor que te mereces Un paseo por Santiago Bueno, listos o no, ya regresamos con más MTV Internacional desde Chile Ok, estamos ahora en el barrio Providencia, que es donde viene aquí la juventud a reunirse O sea, donde vienen los lolos Saben, es que aquí en Chile le dicen lolos a los chicos y lolas a las chicas Así que, ¿qué tal si ahora yo voy con mi Daisy Cam y le pregunto a los lolos y lolas cuál es la música que se escucha aquí en Chile? El grupo de música Antiguos, Queen, Police La Ley, Mecano Me gusta La Ley y Jorge González también Pink Floyd La Ley y Jorge González A mí me gusta Luis Miguel Bueno, como pueden ver, aquí gusta todo tipo de música Pero yo creo que uno de los grupos más populares tiene que ser La Ley Y ahora vamos a ver el más reciente video de ellos que se llama Autoruta Pero antes les preguntamos si ellos piensan que hay que ponerle un sabor latino a la música para que triunfe en Latinoamérica Bueno, indudablemente somos latinos y de alguna manera se tiene que reflejar esa condición No creo que sea necesario, pero yo pienso que uno inconscientemente viviendo en Latinoamérica Y absorbiendo Latinoamérica va a integrar inconscientemente alguna percusión Como por ejemplo, te puedo decir que nosotros cuando comenzamos el grupo y hicimos este proyecto de muchas canciones en inglés Bueno, usábamos mucho algunas percusiones que para nosotros era normal y no lo asociamos como latino Y estos tapes los escuchó un norteamericano, completamente objetivo, ni siquiera hablaba español Y él le encontró como un sonido brasileño Eso fue La Ley con Autoruta Ahora vamos a echarle un rápido vistazo a otros grupos chilenos que están sonando por acá ¿Y dónde quedó el amor? ¿Cuántas más entre tú y yo? ¿Y dónde quedó el amor? ¿Cuántas más entre tú y yo? Voy a bailar toda la noche Bajo la luna aquí contigo No habrá nada que nos separe Ni las estrellas con su brillo No habrá nada que me imaginármelo ¡Mabel Floreado! 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 Ok, cuando regresemos vamos a seguir paseando por Santiago También recuerden que nos vamos a encontrar con Jorge González Y nos va a mostrar su nuevo video en estreno Ok, también vamos a ver los videos de Janet Jackson Juan Luis Guerra de 440 Y mucho más cuando MTV Internacional regrese desde Chile Ok, ahora estamos en el pueblito Los Domínicos Es una feria de artesanía aquí en Santiago Y estamos ahora en el local de Enrique Quien fabrica instrumentos típicos andinos, ¿no? ¿Qué es esto que tienes por aquí? Bueno, aquí tengo un charango que es parte de la construcción de instrumentos musicales Que yo estoy realizando de hace unos 20 años aproximadamente Y bueno, puedo mostrar lo que es un charango en bruto O sea, sin trabajar prácticamente, recién cortado del árbol Y es un instrumento que está... ¿Me lo vas a tocar un poquito? Me lo vas a tocar un poquito para que sepan... Paralelamente a ese instrumento yo estoy fabricando también, haciendo, construyendo zampoñas Que son estos instrumentos hechos con caña de tacuara ¿Cómo es que se llama esto otra vez? Este sería una zampoña y acá tenemos un charango Bueno, vamos a ver un video ahora que no creo que vamos a encontrar ni muchos charangos ni zampoñas Zampoñas Zampoñas, eso Porque es el nuevo video de Janet Jackson Se llama That's the way love goes ¿Te gusta Janet Jackson, Enrique? Me encanta A mí también Ahora tengo que ir a encontrarme con Jorge González En el otro lado de la ciudad Pero cuando regresemos vamos a ver el estreno de su nuevo video Y también algo de Juan Luis Guerra y 440 Cuando regresemos desde Chile El país de las montañas más altas De los desiertos más secos Y de... Y de las empanadas más sabrosas ¿Una empanada por favor? MTV Internacional está de vuelta Y ahora estamos aquí en un lugar que se llama La Maestranza Y es un viejo cementerio de trenes en las afueras de Santiago Y aquí es donde nos encontramos con Jorge González ¿Cómo le va? Oye Jorge, qué bueno que vas a pasarte el resto del show con nosotros, ¿verdad? Casi vamos a pasar muy bien Y también vamos a ver el estreno de tu nuevo video Que les cuento, está fenomenal Pero eso sí lo vamos a dejar para aquí Ahora quiero que me cuentes un poco ¿Cómo fue que después de nueve años Y cuatro álbumes con los prisioneros Nos llega este disco? Jorge González como solista Bueno, los caminos del destino son intrincados y misteriosos Yo la verdad que Cuando iba al colegio Nunca en una composición escribí Quiero ser cuando grande estrella solista de rock Siempre fue una cosa más de seguir a mis amigos Que eran los que estaban convencidos de formar la banda Y al final la formamos Tuvimos un primer disco independiente que vendió muy bien Luego pasamos ya a una distribución más grande Empezamos a ser más populares de lo que calculábamos Y así fue como se fue formando un gran equipo Que culminó en Corazones con la producción de Gustavo Santaolalla ¿Quién produjo el último disco de Maldita? Y Café Tacuba también, ¿verdad? Sí, bueno, se fue formando un gran equipo Entre la gente que hace los videos La gente del arte ¿Qué sé yo? Mi manager mismo desde el comienzo Y era tonto desecharlo nada más Que porque la banda se había separado Y me encuentro aquí enfrentando este desafío Tú también has demostrado un gran interés Por crear imágenes para tus canciones Tú has hecho con muchos de tus temas Y es algo no muy común en el mercado latino, ¿no? ¿Te gusta ver cómo tus canciones se convierten en imágenes? Es un problema Es una cosa que al comienzo me llena de terror Puesto que la canción sola Crea tantas imágenes personales en cada oyente Que poner una imagen fija es muy delicado Ahora yo lo tomo con el mayor sentido del humor Y con la gente que lo hacemos Con Cristian Galaz, que es mi director de siempre Tratamos de hacer una pieza de arte sin pensar dónde se va a ver Ni cuándo, ni en qué condiciones Y así es como nos han resultado muy bonitos Bueno, ¿qué tal si vemos algunas de las imágenes de tus canciones? ¡Suscríbete! 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 Lo hacemos perfecto Lo hacemos fantástico Sentimos envidia De los copes De verdad Estreches de amor Egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos, dame de comer De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar De los que sobran, nadie nos marcha jamás Nadie nos quiso ayudar de verdad Muchas imágenes de muchas de tus canciones, ¿no? Y ahora estamos aquí dentro de un vagón que ¿cuántos años dirás tú que tiene? Yo creo que tiene más que tu abuela La tuya, por si no, pero si no, yo creo que tiene más años que mi abuela Y también este lugar, este viejo cementerio de trenes, le da imágenes a otra de tus canciones Sí, esa canción era Tren al Sur y es un video que hicimos hace unos 4 o 5 años Parecen ya siglos a esta altura, pero es uno de los que tengo mejor recuerdo Sí, no sé si se acuerdan que Tren al Sur fue nominado a Video Latino del Año para los MTV Video Music Awards Y fue en el año 1990 Un perdió En otras palabras, ya es un clásico de MTV Internacional Vean Los Prisioneros con Tren al Sur ¡Suscríbete al canal!